¿Quieren entender cómo el maestro Botero llegó a ser el gran artista que es hoy? Bueno, pues ese es nuestro plan de hoy en Bogotaneando. ¡Bienvenidos al Museo Nacional! Esta es una exposición de un periodo más o menos atípico dentro de la obra de Fernando Botero. Es muy chévere pensar en el título, se llama Joven Maestro, porque uno no se imagina que Fernando Botero, que es un artista reconocido, haya tenido un proceso de formación. Pero como todos los artistas, Fernando Botero tuvo que aprender a pintar y a desarrollar su estilo. Entonces esta es una exposición muy interesante, que desde 1948, cuando él tenía 16 años, cuando empieza a hacer una serie de vídeos, a conocer sobre la historia del arte, a interesarse por otros artistas y por otras obras de otras latitudes del mundo, que lo van a influenciar y van a permitir que él construya una forma particular de pintar, que es la que todos conocemos y se caracteriza por el volumen. Y la imperdible, la Paloma de la Paz, que fue el obsequio del Maestro Botero a la Presidencia de la República por la firma de los Acuerdos de La Habana, que posteriormente fue donada por el presidente Juan Manuel Santos, aún en ejercicio de su mandato, al Museo Nacional y que ahora está disponible para todos sus visitantes. En 2011, el Museo Nacional emprendió un proyecto de renovación integral, creando, entre otras cosas, esta sala, la sala Memoria y Nación, que tiene como objetivo que aquí los colombianos nos preguntamos qué implica precisamente ser eso, un colombiano. El Museo Nacional se ha planteado varios objetivos con el paso del tiempo. En este momento justamente estamos en medio de un proyecto de renovación que busca cambiar los relatos de nación que se construyeron desde el siglo pasado. Con esta invitación nos despedimos y nos vemos en un próximo Bogotaneano. Chao, chao.